El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles queriéndote acudir Ven por nosotros y a nuestro lado intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido siempre de espalda Sin perdonar ningún error Nunca es momento de reencontrarnos Ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo de que charlemos Pues nada se perdió En estos días todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad